Bueno, entonces las redes sociales, en efecto. Entonces, así como ustedes dicen, por acá José Ángel, por acá Jonathan, dijeron que es un medio de comunicación que informa y algunas son Facebook, Twitter, Instagram. Y Michelle nos dice que es una red social, es una página web que sirve como herramienta de comunicación. ¿Listo? Entonces, ya lo saca de internet, pero Michelle, vamos a intentar crear este tipo de definiciones nosotros mismos. ¿Listos? ¿Por qué? Porque esta primera parte sí es para que nosotros mismos podamos definir esto de las redes sociales. Pero entonces, claro, sí, es una herramienta de comunicación entre los usuarios que la utilizan. Vamos a ver qué dicen los teóricos y los investigadores. Resulta que dos señoras, en el 2007, Boyd y Ellison, dos autores, investigaron sobre las redes sociales y definieron la red social como una red social es un servicio, sí, es decir, un servicio, algo que nosotros podemos utilizar para llegar a adquirir algo que permite construir un perfil público o semipúblico. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo puedo dejar mi Facebook público para que todo el mundo lo vea, ¿cierto? Para que todo el mundo vea lo que yo publico, para que todo el mundo vea lo que comparto. O puedo hacerlo semipúblico, es decir, las personas pueden buscar mi nombre, ¿cierto? Las personas pueden buscar mi nombre y me van a encontrar. Pero al encontrarme, no solamente van a encontrarme porque sí, sino que de repente van a encontrarse con algunos elementos que yo les comparto, o con algunos grupos en los que hago parte, o con alguna información. Eso hace que mi perfil sea semipúblico. Y quiero que ustedes se queden con esa palabrita público porque vamos a ver un caso de la vida real. Dentro de un sistema delimitado, ¿cómo así que dentro de un sistema delimitado? Ese límite lo coloca la red social que nosotros utilizamos como YouTube, como Facebook, como Instagram, como Twitter, entre otros. Inclusive podemos bloquear a algunas personas. Nos permite conectarnos con otras personas en todo el mundo, como ustedes ya lo saben, es decir, aunque yo esté aquí en Colombia, puedo hablar con brasileiros, puedo hablar con chicos, puedo hablar con europeos, puedo hablar con diferentes personas del mundo. Y también me permite compartir información con la red de personas que yo escojo. Pero a veces mis niños, mis niños, muchachos, una vez no escogí muy bien a esas personas con las que comparto información. O las personas pueden robarse también la identidad. Aquí viene la historia de las redes sociales. Entonces las redes sociales se inician en 1997 con una página llamada sigsdegrees.com. Después viene ASEAN Habanel Lab Journal o Black Planet en 1999. Resulta que Sig's the Grace también es comprada aproximadamente en 1999 y dura dos años. Sí, Lunar Storm, tenemos mi gente, tenemos A-Word, tenemos Rice. Y en el 2001 se cierra Sig's the Grace. También tenemos Fotolog o Friendster, ¿cierto? Y miren hasta cuándo aparecen o comienzan a aparecer las, ¿no? Eso que ustedes todavía no conocen esto, Fotolog, Friendster, Skilog. Y en el 2003 comienzan a aparecer algunas que todavía son vigentes, como Likalink. Entonces Likalink de repente es una red social que permite encontrar ofertas laborales según el trabajo que uno busca. CultureFink, no, MySpace y Hi-Fi alcanzan a existir, pero ya no son tan utilizadas. Es decir, MySpace y Hi-Fi todavía existen, pero ya no son utilizadas. La acrm, org, dogstore, ya te doy la palabra. También existen en el 2003 como Hi-Bex, Dogwall, Freer, Spickzone, Mixi, Facebook. Facebook es la primera que va a generar tendencia. La primera imagen de Facebook va a ser un Facebook que solamente va a utilizar el chat, no va a utilizar nada más. Lo que nosotros conocemos como Facebook en la actualidad es muy vigente. En el 2005 aparece Yahoo, YouTube, Facebook, el chat abierto para otras personas. Voy, dime, Jonathan. Bueno, algo raro, ¿cómo que le pasó a Google, profe? Le digo, ¿qué pasó, profe? ¿Qué pasó? Que Google acaba de instalar un Google todo raro, profe. Un Google moradito, azulito ahí. Y cuando me fui a meter, se llamaba, aquí es que Yahoo. Ah, Yahoo. Ajá, Yahoo es una plataforma también para recibir correos, inclusive. Esa es una de las que ya no se utiliza casi. ¿Una copia de Google? Ajá, y acá en el 2006 tenemos Facebook, Manchorot, en Twitter. Y la más actual es Instagram. ¿Listo? Esta línea del tiempo es acá de Boyd y Allison 2007. Listo. Muchachos, imagínense que hay dos tipos de redes sociales. Hay unas redes sociales horizontales o genéricas y hay unas redes sociales verticales. Esas redes sociales horizontales o genéricas nos permiten comunicarnos con otros. ¿Cómo qué redes sociales son horizontales o genéricas? Las que más utilizamos nosotros. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Son redes... No, Netflix sería más una red social vertical. Ya te vas a dar cuenta. ¿Por qué? WhatsApp. WhatsApp también sería una red social horizontal o genérica. Las redes sociales nos permiten conectarnos con otros a la par. Así, entonces, por ejemplo, TikTok. Claro, nosotros podemos ver TikTok, pero además de poder ver TikTok, también podemos crear TikTok. Nosotros podemos ver contenido en Instagram, pero podemos crear imágenes que vayan directo a Instagram. En Facebook también podemos crear publicaciones de Facebook. Podemos ver y podemos publicar. Y esas son las redes sociales horizontales. Y que WhatsApp, entonces, en WhatsApp nosotros podemos comunicarnos en tiempo real con las personas. Segura llamada, videollamada. ¿Cómo? Hacer llamadas. Videollamadas. Ah, entonces también... Ajá. Esas son redes sociales horizontales. Bueno, no tiene datos, la usa. Así es. Y las redes genéricas son las redes que nos permiten conectarnos con otros o enviar información a muchas personas. Fíjense que un TikTok puede llegar a miles, miles de personas. Millones. Ajá. O, por ejemplo, Facebook. Una publicación de Facebook que sea para el mundo, sea que sea pública, también puede llegar para millones de personas. Inclusive ha llegado a pasar. Y eso genera tendencia con el hashtag, eso genera tendencias en la forma de comportarse de las personas, genera tendencia también en la forma de hablar. Es una cosa bien interesante. Y aquí, ay, ay, se me perdió. Las redes sociales verticales son aquellas con las que no podemos interactuar. Sí, es decir, en Facebook, Instagram, Twitter, ustedes pueden interactuar con el otro. Pero en las redes sociales verticales como YouTube. Sí, no. Sí, es decir, ustedes pueden comentar en YouTube o pueden hacer un live en YouTube. Sí, eso la colocaría como en intermedio. Pero es más vertical porque da directamente un contenido. Sí, es decir, les dice a ustedes, vamos a ver esta canción. Entonces, ustedes ponen la canción y escuchan la canción. Spotify, por ejemplo. Entonces, en Spotify pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, en Spotify escuchamos la canción, escuchamos el podcast, escuchamos la novela, escuchamos. Y es dirigido. Netflix sería una red social vertical. Dime. ¿Por qué vertical? Por ejemplo, Netflix. Puedo hacerte un ejemplo más fácil con Netflix. Netflix te hace como un porcentaje, así, es decir, según las películas que tú ves, según las series que tú ves. De repente, Netflix comienza a agruparte en una categoría y te van a llegar cierto tipo de películas, cierto tipo de series, cierto tipo de novelas. Pero tú no puedes interactuar en Netflix. Puedes colocar me gusta, puedes comentar, pero ¿cómo interactúas en Netflix? No puede interactuar. No, es muy complejo, ¿cierto? Es muy complejo. Y en los juegos en donde se puede interactuar. Ah, juegos de rol. Yo creo que YouTube y juegos de rol estarían en el intermedio. Estarían en el Among Us. También lo colocaría como en la red social horizontal. Sí, Among Us. Free Fire, en donde hay un chat para hablar. Sí, Free Fire. También, yo creo que red social horizontal en América. Legend of Legends, Mobile Legends. Todo eso también lo colocaría en una red social horizontal. Free Fire, se puede hablar así con la voz, activando el micrófono a otra persona. Muy bien. Me gustan más Among Us. En Among Us no, porque... Chévere. No, descubrí al impostor. Un día en Among Us, alguien preguntó, ¿por qué tengo mi nombre en rojo? Ah, sí, que yo iba jugando. Y luego, cuando lo ruido, y yo... Van a dejar seguir la clase, van a seguir hablando. Dejen seguir la clase. Entonces, uy, chicos, ¿qué es esa grosería? Among Us. Sí, por ejemplo, Among Us. Sí, entonces, Among Us es una cosa bien interesante porque conecta directamente con los otros y con las otras personas. Y, en efecto, te estrona. Es decir, al generar tendencia mundial, es decir, al generar tendencia en el mundo, también se vuelve intergeneracional. Bueno, ¿cómo así es? Sí, es decir, tanto los niños, yo conozco niños de 11, 12 años, adolescentes de 13, 14 años, como adultos juegan a Among Us. Sí, entonces, eso hace también que intergeneracionalmente se vuelva tendencia y que mucha gente lo use. Entonces, listo, chicos, ¿para qué sirven las redes sociales? Bueno, básicamente las redes sociales sirven para muchas cosas, ¿cierto? Para informarse, ¿cierto? Informarnos de noticias. Entonces, ahorita en Facebook hay una tendencia muy fuerte sobre las elecciones de Estados Unidos, sobre lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Mantener o establecer contacto? Uy, yo tengo un amigo de primerito, mi mejor amigo, pero resulta que a mí me cambiaron de colegio. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que mantienen o establecen contacto con personas. Entonces, no, yo tenía a mi mejor amigo el primero, pero no sé qué es de la vida de él o de ella. Entonces, de repente lo encontré en Facebook y establezco un diálogo con esa persona. Comunicar y compartir contenido. Vender o comprar, ¿sí? Vender o comprar. Yo he visto ahorita muchas tiendas de maquillaje en Instagram. He visto de zapatos, de ropa, de un montón de cosas. Y entretenerse también, ¿cierto? Entonces, esos videos chistosos que a veces aparecen y que tienen un millón de vistas. ¿Listo? Pero chicos, aquí viene una pregunta importantísima. Y es, ¿ustedes qué pueden encontrar de negativo en una red social? Que se vuelven activas. Usted puede ser muy adicción. Además, hay muchos hackers en las redes sociales que pueden hackear su cuenta. Profe, más que todo se encuentran personas que quieren, ¿cómo puede decir? Robárselo o cosas así. Quieren robarle la cuenta. No, eso no cae en la cuenta. Bueno, sí. Chicos, ¿puede generar o puede aumentar el riesgo de trata de personas? Exacto, profesor, era lo que quería decir, pero no sé cómo decirlo. En el juego también hay mucho hacker en Facebook. Ajá, puede ser otras personas. Es decir, puede haber, puede, puede generarse. Una falsa identidad. Una falsa identidad. Claro que sí. Claro. Cuando usted lee los precios y antes de crearse una cuenta, le aparece que puede usar su foto cuando ellos quieran en lo que sea. Aparición de ciberacoso. Historias de la vida real. Chicos, chicas. Conocí a una persona que simplemente tenía su foto en Facebook. Me saca el internet. Aparecía así, Ángel. Aparecía, aparecía una persona muy bonita. Una mujer muy bonita, muy, muy bonita. Y de repente comenzaron a hacerle ciberacoso por algo que ella no sabía y que desconocía completamente. Y es que su foto había sido raptada, había sido, es decir, su foto había sido descargada y había sido subida a un sitio de porno. Y no les estoy mintiendo. ¿Sí? ¿Y a qué voy con esto? ¿A qué pilas? Cuidan su cuerpo. Cuiden también lo que ustedes son. El Facebook se da para muchas cosas. Es chévere ser aceptado por muchas personas. Pero si ustedes no tienen cuidado con las fotos que suben, de verdad, ¿qué pasan esas cosas como eso? No les estoy mintiendo. Les estoy contando la verdad. Porque le pasó a una persona muy cercana a mí. ¿Sí? Entonces, imagínense. Imagínense que de repente a uno le descarguen la foto, que uno aparezca así en vestido de baño porque fue a piscina. Y de repente esa foto se la pongan a uno en una página donde uno no tiene nada que ver con eso. Hágame tierra. Entonces, no, no, súper, súper fuerte. ¡Claro! Acá, acá Sofí dice algo importantísimo. Y es que de repente nosotros también somos tan frágiles que otra persona puede ir en el chat, escribirnos. Y nosotros le damos toda la información fácilmente. Donde vivimos, con quién vivimos, qué hacemos, a qué horas llegamos, a qué horas no llegamos. Esa es la mayoría de la gente lo hace cuando la compra. En redes sociales como Google, ven todo lo que usted busca, sabe cuándo usted nació. Pues todo lo que alguna vez puso en internet, cómo usted nació, cómo se llama. Todo lo que usted busca en Google, Google lo tiene guardado. ¿Y sabe qué busco? Eso es verdad. Y por ejemplo, Michelle, acá nos dice algo muy importante. Y es que hay páginas que nos redirigen y comienzan a publicar cosas pornográficas que es terrible. Porque eso hace parte de la información. Y el Facebook, el Twitter y el Instagram, chicos. Imagínense que uno a veces bota tanta información, tanta, tanta información, que hay personas que a uno no lo entrevistan. Es decir, hay empresas que simplemente miran tu hoja de vida, te buscan en Facebook y en Facebook dependiendo de las fotos que publiques, dependiendo de las cosas que hacen, te contratan o no. Eso le pasó a un amigo, a un profe de sociales en un colegio. Yo trabajé un tiempo en un instituto de validación y pasaba justamente eso. El profe me dijo una vez, no, yo miré los Facebook de las personas que iban a trabajar conmigo y ahí fue donde yo tomé la decisión quién iba a trabajar y quién no. ¿Sí? Entonces, fíjense, fíjense en que, claro, nosotros interactuamos constantemente con Instagram, como Facebook, con Twitter, pero lo que hoy es que tengan cuidado. ¿Sí? Porque pueden pasar muchas cosas. Y aquí va una historia de la vida real. ¿Real? ¿Sí? ¿Sí? Y dará muy buena fuerza. ¿Profe, lo puedes hacer para la otra diapositiva? ¿Listo? Gracias, profe. Voy a colocar por acá un video. Solamente dura un minuto treinta y seis y quiero que reflexionemos sobre él. Ay, Dios mío, que el YouTube no nos vaya a sacar el video por esto. Ya les dije ahorita. ¿Por qué no nos borran los videos? ¿Escuchan? Sí, señora. Sí, señora. El YouTube tiene muchas reglas en streaming. Ajá. Mira. Profe, otra vez ya me salió. Ok. Ok. ¡No! ¡Suscríbete! 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 De repente hablan con la otra persona en Facebook, le piden que se encuentren en algún lugar y simplemente comienzan a existir un poco de cosas tremendas, como lo que yo les dije, la trata de blancas. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es la trata de blancas? Sí, profesor, yo sí sé. Sí, señora. ¿Qué es la trata de personas? ¿Quién nos explica? Hay tres personitas que saben. Levanten la mano, ¿quién nos quiere explicar? ¿Qué es lo que se hacen? ¿De mujeres? ¿De personas? De personas. ¿O sea que las transportan? Se roban a niños, bueno, todo tipo de personas y se las venden a otros señores o personas. Ajá. La trata de personas es un caso de la vida real, ¿sí? Es decir, piensen en que antes no se llamaba trata de personas, sino trata de blancas. Y sobre este asunto me parece muy importante hablar porque la trata de blancas comenzaba solo con mujeres y de repente comenzaron también a ser personas. Son personas que son raptadas y son llevadas a otros países, ¿sí? Algunas personas les venden sus órganos, a otras personas son esclavizadas en otros países sexualmente. Sí, es decir, y esas cosas pasan. Y por eso yo les pido el favor, y les pido así con el corazoncito, que acuden a su información. Hay información que uno no debe dar. Es que ni en la hoja de vida uno debe dar ese tipo de información, como la dirección en donde uno vive. No, seguro. Igual Google ya sabe, el Internet ya sabe dónde uno vive. Por la ubicación. Su dirección, el IP de su computador, por eso le hace a uno. Ajá, sí, tienes razón, Daniel. Pero... Jonathan es el que se habla. Dinos, Jonathan. Ay, es que cuando... Supuestamente que cuando uno ve a un desconocido apuntándole a uno con el celular, ¿no? Es porque toca alejarse, porque lo quiere humillar o algo. Le quiere hacer algún plan. Un día activo le tomó una foto, y se lo quería hacer, y se pregunta, pero... Hay una persona que se hace pasar por un hombre y se disfraza como un gato, y se llama Jonathan desde que... El caso de Jonathan Galindo, un hombre que se disfraza de Buffy y le habla a los niños, les pone retos, luego les pone retos más peligrosos, y no los amenaza. Un peligro que los mata. Hay un canal de él, ¿no? Él tiene un perfil, se llama Jonathan Galindo, tiene una cara de Buffy, y pone retos. El profe dice que toca... que si él le escribe, toca dejarlo en visto, para que no le haga... es que él pone retos, y es como el juego de la bachena sur. Tiene más y más. Y si no los hace, lo amenaza de muerte. Imagínense. Entonces, es tener cuidado con eso. Tener cuidado en donde ustedes se meten. Tener cuidado de ustedes que publican. Sí, es decir, saber a quiénes agregan. Uno de Facebook puede conseguir 2.000 personas como amigos, fácilmente. Pero, ¿cuántos de esos uno conoce realmente? ¿Sí? Es decir, tener cuidado con ese tipo de información. Chicos, entonces... El profe dice que si uno habla y deja el celular prendido, pues se pueden escuchar su conversación, o pueden verlo cuando usted prende el celular y mira la pantalla, verle la cara. Eso es verdad. Sí. Para que no quiten el video, yo debí dejar de grabar cuando estábamos presentando el video. Pero bueno. Chicos, entonces, actividad. ¿Listo? Primero. Escribe con tus palabras. ¿Qué es una red social? ¿Ya ustedes sabían? ¿Ya tenían nociones? ¿Ya escucharon el concepto? Entonces, ya lo pueden crear ustedes. Escribe con tus palabras, ¿qué es una red social? Segundo. ¿Cuál es el segundo punto? Se ha ocupado, pero ¿cuál es el segundo punto? Crea un listado de advertencias sobre las redes sociales. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Cuál es el segundo punto? Crea un listado de advertencias sobre las redes sociales. ¿Sí? No, en el último punto. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Cuál es el tercero punto? ¿Se pueden ver algún punto? ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Qué cosas positivas tiene una red social? Hemos hablado solo de lo negativo, vamos a hablar de lo positivo. ¿Profe, solo son tres puntos? Sí, y comiencen. ¿Profe, le envié algo, profe? ¿Ya recuerdas esta actividad por cambiársela hoy? Sí, es que la estamos haciendo ya en clase. ¿Profe, tú será que me puedes hacer un fan? Dime, te hago un fan, espérame. A ver, ya te hago un fan. ¿Profe, es que a ver si tú nos puedes leer lo que nos falta de las notas? O sea, ¿qué te debemos a ti en las dos materias? Uy, chicos, si quieren envíenme en un correo y yo les envío un listado. Ah, listo, profe. No, profe, que le envíe un listado a la profesora de nosotros para que nos envíe la lista del grupo. Para los que no se adelanten. Perfecto, me parece. Mejor que lo mande. Ahí está el fan. Es que ya no se lo manden los chicos. Listo, muy bien, Ani. Listo. Me parece perfecta esa idea. Dime, Justin. Justin, tú levantaste la mano. Dime. Ay, perdón. Me vuelvo a ver sin culpa. Ah, bueno, ok, chicos. Entonces, vamos a hacer eso. Yo les voy a calificar eso de una vez. Uy. Listo, chicos. Les copio a todos. Puntos. Sí, por favor, DJ. Chicos, se nos va a acabar el tiempo. Entonces, por favor, volvemos a conectarnos. Gracias. Gracias.